Todos al momento en que empezamos a tener nuestro cabello largo, cepillamos nuestro cabello con el cepillo o el peine que llevamos utilizando toda nuestra vida. Y muy probablemente eso esté dañando mucho tu cabello y abriendo las puntas maltratándolo muchísimo o incluso secando tu cabello. Peine número uno es el peine fino. Este tipo de peine es muy bueno para seccionar o dividir tu cabello. Y eso es para todo lo que debes de utilizar tu peine porque nunca debes de cepillar y mucho menos desenredar tu cabello con este tipo de peines o cepillo. Lo único que puedes hacer con este peine es como acomodar tu cabello para después seccionarlo, pero ya de cepillarlo, desenredarlo, nada. O sea, puedes como ayudarte como medio a peinar esa zona para después hacerte una cola, una trenza, una coleta o lo que tú quieras en tu cabello. Pero recuerda, no debes de cepillar o desenredar con este peine. Peine número dos es el peine de dientes anchos o separados. Este tipo de peines muchas personas lo utilizan para desenredar su cabello. Y lo que pasa es que solamente están jalando o dañando. Ya que para poder desenredar o quitar esos nudos que te vas encontrando en el camino mientras vas cepillando con este peine de cerdas anchas, deberás de jalar muy fuerte para poder quitar esos nudos. Lo que nos lleva a estresar tu cabello, dañarlo, crear orzuela o arrancarte cabello. Este cepillo nunca debe de ser utilizado para desenredar tu cabello. Y en realidad este cepillo es opcional a utilizar, no quiere decir que lo tengas que utilizar, pero, pero nunca debes desenredarte tu cabello con él. Ahora sí, cepillo número tres es el cepillo para desenredar. Y este es el cepillo que todos debemos de tener en nuestra casa, ya que te ayudará y solucionará muchos problemas. Uno de ellos es el cabello enredado, ya que sus cerdas son flexibles y además tienen como un pequeño colchoncito, lo que ayuda a remover ese cabello enredado, mucho más fácil y ligero sin causar mucho estrés a tu cabello. Además que con solo pasarlo unas veces puede ayudarte a remover o desenredar ese cabello que se encuentra enredado o aquellos nudos que vas teniendo. No es como uno de los cepillos anteriores que entre más le pases el cepillo, más se va enredando, sino todo lo contrario. Este te va a ayudar que entre más lo pases, más desenreda tu cabello. Pero ojo, el desenredado de tu cabello comienza por las puntas y poco a poco lo vas a ir subiendo. Si comienzas a cepillar desde arriba, sí será bastante más complicado poder deshacer los nudos. Y podría ser que te traigas esos nudos a el resto de tu cabello y te lo enredes más. Si es que no sabes desenredar correctamente tu cabello, entonces te recomiendo empieces de las puntas hacia arriba. Además que también este tipo de cepillos te ayuda mucho a distribuir cualquier producto que apliques en tu cabello. Cepillo número 4 es el cepillo para cardar. Este tipo de cepillos es utilizado normalmente para dar volumen. Y otro de los usos también que tiene este cepillo es para cuando llevas esos cabellitos volando, que tienes algún peinado, le pones un poco de laca para cabello en el cepillo y después peinas esos pequeños cabellitos que están volando. Número 5 son los cepillos redondos. Este tipo de cepillos son utilizados para secar tu cabello con secadora y darle volumen o forma a tu cabello. Que si quieres llevar tu cabello con volumen peinado hacia arriba, aquí es cuando utilizas este tipo de cepillos con una secadora. Lo único que hay que cuidar con este tipo de cepillos es el tamaño del cepillo. Que no sea muy grande o grueso para que así puedas cubrir la mayor parte de tu cabello. Nunca se debe utilizar un cepillo redondo para desenredar o peinar tu cabello. Solo para moldear mientras estás utilizando una secadora. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas la diferencia entre cada uno de estos cepillos o peines y así sepas cuál y cuándo utilizar cada uno de ellos. Recuerda muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok. Por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo y te va a servir para saber y cuidar mejor tu cabello. Y no olvides seguir también las redes sociales de mi marca El Muchachón. Esta marca que gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado y por seguir la cuenta y por estar comprando este shampoo que la verdad es un shampoo que he hecho para ustedes con mucho amor y con mucho cariño. Y gracias porque sé que les está gustando porque muchos de ustedes ya lo recompraron. Ya se acabaron el primero o segundo bote y lo volvieron a comprar. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Saber que les gusta, lo que estoy haciendo es la mayor satisfacción para mí. Saber que también los ayudo a ustedes es lo mejor con su cabello. Ya sabes que si lo quieres adquirir es en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides dar like a este video acá abajo y también suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y solamente es cuestión de picarle y listo. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya conocías el uso de estos cepillos y peines o si lo desconocías o si los estabas utilizando mal quizás. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.